Gracias. 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 ¿Dónde está el problema? Pues no está en los propios revolucionarios. Hay una serie de ellos que son de herramientas públicas y que son muy buenos, ¿no? Hay que encontrar con unos cuantos, de los cuales estos dos son los cuales utilizar, y en particular, es una posibilidad buena y relativamente interesante por su parte de desarrollador, porque lo que yo no puedo utilizar, ¿no? es una posibilidad de una posibilidad de un bolsillo que se producirá incluso en tonidades telefónicas, una serie de herramientas. Aquí está la referencia, es consultada y, bueno, es bastante buena este reconocedor. La carne es vida en la fábula. Pero el problema está en los modelos acústicos. En la mayoría de estos programas no suministran modelos para un idioma como la española y menos por un idioma como la española. De hecho, el CTK no dispone de modelos acústicos. YUNYOS, que es un sistema japonés, una sorpresa de universidades, solo japonés, y de todos estos solos y límites, es el único programa que lo podéis conseguir directamente con unos modelos acústicos que funcionan directamente. Esto es bastante difícil de conseguir. Se pueden integrar modelos acústicos. Realmente es muy difícil, es muy complicado. Se puede. Pero se necesita sobre todo una base de datos que la acción es etiquetada. Tenemos que saber que se necesita a uno de los puntos. Y son muy, muy caras. Se venden. Y, pues, hasta os hablamos a los jóvenes, que se den por el mínimo de mil euros, pues, por el estilo que nosotros pasamos. Entonces, esto es bastante complicado. No hay que saberse en un proyecto que, bueno, os haría publicidad un poco, que se llama Vox Fork. Y que intenta, precisamente, combinar grabaciones de botes tornadas a disposición pública. La prioridad ya la tenéis aquí. Cada uno que ya dijo que se conecta a esta página, pues, van a sumar directamente los modelos. Con esto se va a conseguir, o sea, se pretende conseguir una base de datos de observaciones, que sean de dominio público de botes tornadas, con las que se puedan construir unos modelos acústicos, que después se puedan modificar directamente todos estos modelos de dominio público que tenemos atrás. Y esto, probablemente, nos permitirá, pues, soltar a Linux y a todo tipo de sistemas, pero como servidores, realmente, perfectos. Bueno, la solución es que hemos aplicado en Linux hace. Hemos utilizado un micrófono inalámbrico y una pulsación para activar la grabación. Usamos de compresor antes, todo la batería, nuestro compresor, todo lo que acabáis de ver, y una reclamación que lo que estamos utilizando es nuestro reclamador también, que también se ha grabado con nosotros. Y lo voy a aprovechar para hacerlo súper pequeña de un rápido que no se haya terminado. Esto es nuestro sistema de reconocimiento de botes, funcionando, digamos, en una aplicación, para nosotros es muy interesante, es la de su titulado de policiales, de la calle, en este caso, pensando especialmente, para el matrimonio. A ver si escucha cómo funciona, no es exactamente estado del arte, pero bueno, es la que queda. El gobierno galego preparará un plan para reclutar el sector téxtil. Presentó uno esta mañana, o titular de economía, en la reunión del Consejo de la Junta. Un plan para reclutar este sector téxtil, dirigido especialmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Lo hicieron? No, todos son marcas de zona, grandes y perios. No te exige alego. Hay 500 pequeñas y medianas empresas, 500 talleres de conversión, los que trabajan unos 1.300 galegos. A él, el país, decidió que este plan estratégico que tiene un orzamento de algo más de 11 millones de euros para dar la lleguidad de estas empresas que van a sudarles a vender forra los seus productos, van a sudarles a exportar. O téxtil en los ámbitos máis castigados por la crisis italiana. Por iso, a xunta prepara xa un plan para a curto brazo levantar o sector e a dubo brazo consolidarlo tanto dentro como a fora de España, con una estrategia en la que se investirá en 10 millones de euros y que debo conhecer un presidente de la xuntada para la ciudad de España. Aprobaros este plan por dúas razones fundamentales. Porque formaba parte do diálogo social e para dar cumprimento ás necesidades dun sector especialmente castigado por la crisis italiana. Como veis, precisamente para os entrevistados o aforo de la mente en la parte de León, para los entrevistadores, para los monitores habituales tenemos un modelo que funciona mucho más. Entonces, vosotros la operamos más seguida. Una vez más. Gracias. ¿Por qué tenéis el vídeo y luego la herramienta para estar aquí? Este es el sistema que utilizamos en fronte que ya marca un monitor y aquí se han presentado los resultados. Lo que se escribió previamente. El monitor en este caso funciona en tiempo real. Es decir, tarda 5 minutos a mostrar 5 minutos de texto. Lo que pasa es que va con un retraso. Tarda con... Tarda con... No, no podía ser una entrevista en directo y... ... ... Pero, sobre todo, que para la presión de Galicia, es un problema tecnológico retrasar su visión en unos 10 segundos que implica que nosotros intentemos reconocer. Este es uno de los primeros problemas que hay. Subtitulado. Hay que empezar repasado. O sea, recordaríamos que hacerles 20, 30, 40 segundos de retraso entre que empieza, se empieza a grabar y que se empieza a emitir ese tiempo. Nosotros seríamos capaces de generar. Subtitulos como esta cantidad, que ya veis, hay tantas tonterías y esto es una cosa que a la presión del entero. Sí, por supuesto. Tenemos un modelo acústico para todos y el modelo de lenguaje es un modelo predictivo. Realmente, es un modelo. Entonces, palabras tienen una probabilidad. De forma que se buscan el siguiente palabra que sea más probable. Es un modelo de lenguaje estándar. Es un modelo de lenguaje. A veces, cinco palabras. cinco palabras. En realidad, a raíz de todo esto, no sé si se ha trabajado algo, porque es como ya se ha ocurrido, en un reconocimiento de, por ejemplo, lectura de dos bravos. No se si se está en el campo actualmente, pero sí que se estaba. He hecho ese trabajo en algo que se llama el reconocimiento de voz muy fundamental, que es primero que no reconozcan los datos, intentando ayudar a reconocimiento de los datos. Una pregunta más. Una pregunta más. Esa demostración que tenéis de la herramienta para seguir... Al menos están con el tiempo. No tenéis usuarios y los publicados estarán... Todavía no, todavía estamos trabajando todavía con desarrollos. Y también estas sí casi están en función. No, esta es el sistema de reconocimiento. No tenemos la unión pública, pero tampoco... Ah, no estamos acá, entonces. Sí. En la Revisión de Galicia se lo hemos pasado, pero no sé si... Creo que prácticamente se lo hemos intentado. No sé si os intentará. Tenemos otro tipo de... No sé si... ... No sé si. No sé si. No sé si. Creo que los colegas y los otros intentan... No sé si. No sé si. De hecho, emiten mucha redifusión a través de la CIOIDA 2, ahí podría ser un sistema para... Ellos sí están interesados en eso, sobre todo porque además dicen que con esta crisis y con lo que está cayendo que van a meter muchísimo mostro, van a ver la tabla, cada vez más. Claro, esto sí se puede permitir sustitularlo, no se le dan a goles, o sea, si lo pueden sustitular rápida de tiempo, pero no se le dan a la gente, bravo, se le dan a escapar, no se le dan a la gente. ¿Una pregunta más? Sí. A mí se me hable antes, que yo quisiera entrar para todos, un usuario que utiliza los ecosistemas, ¿cándo? ¿e cómo? ¿e dónde? y a quién le pregunta, ¿sá ote a ti? ¿Tas no un mail? Es decir, como una persona que necesite... Sí, sí, necesite también, el correo electrónico y todo lo otro. Pero claro, hay que entender que todos estos sistemas son emocionados en Linux. Esa es la gente por todos. Esa es la investigación a la mitad de ellos, no es tan fácil de simplicar para un usuario que no me corre, si no corre, nosotros no quedamos, así los tenemos funcionando. Pero por lo que nosotros respiremos... Alton, no que sé, esa última parte, desde la parte de investigación a la parte del producto final, ¿qué tiene el público? Sí, no que sé, es como este, como en el que estamos trabajando, llevarlo a un producto que no es necesito. Y que cuando se diseña el servicio, el servicio que sea, lo que hablábamos antes, es que tiene la plataforma, este compra o la aplicación que sea, se tenga en cuenta que dentro de todo el desarrollo que hay que hacer, no solo la programación de la web o lo que sea, sino todas estas cosas que tiene incluyente. Que sea accesible para todo el mundo. Claro, eso es lo que normalmente falta. Que por lo general es eso, se hacen servicios, que hacen más servicios basados en las TIC, pero no son accesibles para todo el mundo, porque no se tiene en cuenta esas otras cosas que hay que decir. ¿Y colaboráis con las asociaciones de pacientes, por ejemplo, que también necesitaron estos temas, o, pues, a la hora de que os pueden, de que os den el feedback? Sí, es también, tanto como los. O sea, nosotros lo tendría, o sea, estamos colaborando con determinadas asociaciones, incluso lo que os nos daban, esas visitas a colegios, que nos sirven, o sea, les sirven a los niños y profesores que están aquí, nos sirven a los otros para aprender muchas cosas también, y sí que nos vendría bien para desarrollar estas cosas más colaboración. Yo os pongo en contacto con una que según está interesada, porque se reconozco a la Asociación de Comunia, que están trabajando en Portugal, fue lo de mover el ordenador para la cabeza, y cuando me lo dijeron, y yo creo que no es que hay la Comunia, la Facultad de Informática, y luego el resto de las de Galicia, que hacen yendo tareas cosas. Por ejemplo, a mí sí que me consta que un compañero mío, al punto que hemos mostrado ahí, sí que está en casa de un niño, que tenía precisamente esa enfermedad, haciendo pruebas, animando determinadas herramientas a las que está trabajando en el tema del CI, y eso sí que ha hecho audiovisualmente, pero sí que nos ayudan a hacer. Estoy pensando en ellos, en estas personas que podemos poner. ¿Pero cuál suele ser el problema? ¿De que no interviengan? ¿O qué piensas que nos gustaría que pase? No, no, pero a ver, nos gustaría en el sentido de por eso estamos aquí, no, eso no, eso no es el objetivo de los objetivos. Yo te puedo contestar desde la parte de los pacientes, que es que a veces no sabes ni a dónde acudir. Los problemas que hoy estamos aquí, os puedo contestar, y se lo voy a contar y cuando sale, no va a estar chingada. Pero, si no, a veces no sabes ni a dónde acudir. Es que es todo lo que perseguimos aquí, no puedo poneros en contacto. Con este tipo de presentaciones, como veis, es imposible profundizar. Cada una de las que vimos hoy posiblemente nos llevaría cuatro o ocho horas, incluso más. La idea es que conozcáis lo que hay y después, en base a vuestras necesidades, os pongáis en contacto con aquello que más os interese. Incluso si sois un grupo grande, se podría llegar a organizar algo en el centro de vuestro trabajo. Está para que lo uséis. Con lo cual, nos dais la necesidad y en la medida de nuestras posibilidades localizamos a empresas como Wires o al centro de Gravia, incluso a la propia universidad, o a otras empresas. Eso sería ya nuestro trabajo para profundizar. Pero la primera idea es eso, que conozcáis qué es lo que hay, porque muchas de las cosas, o ese objetivo que perseguíamos, que es el diario hoy, no conocíais. Incluso existe la solución, incluso hay gente en Galicia que puede profundizar un poco más en el tema y enseñaros un poquito más cómo va la solución. Así que ahí va algo muy tranquillo de cerca. Pero no, en serio, es que es público para vosotros utilizarlo, tanto los que usáis las nuevas tecnologías como para las que la desarrollan. Sí, pero no, pregunta Antonio. Además del desarrollo de la teoría, o... teoría, no sé si, en que, bueno, si usted te pide, no ibas a poner exposición. O sea, en la exposición. Yo creo que ha sido este último mes, cuando se ha puesto. Yo lo primero que hago es la palabra del reconocimiento. Os puedo dar... Aquí está la página que me podría... Aquí está la página que me podría... Gracias. Gracias.